Los riffs, los melismas, la barra es muy alta Pero hoy te voy a dar varios ejercicios para que comiences a desarrollar la habilidad de hacer melismas Hola mis amores, si no nos conocemos mi nombre es Doctora Voz Estoy bien feliz que estés en este espacio Aunque no te interesa hacer melismas tan complicados como este El tener la facilidad vocal de poder mover tu voz te puede ayudar con el estilo Ayuda con la flexibilidad, ayuda con los agudos inclusive Regular el vibrato, hacer melismas, no importando el tipo de voz que seas O el género en el que cantes puede ser muy beneficioso para tu voz En el primer ejercicio vamos a trabajar balance entre aire y músculo Vamos a hacer que ambos estén bien sincronizados Y vamos a imitar el sonido de una abejita o de una mosquita Pero le vamos a dar una pequeña pulsación a ese sonido Inténtalo conmigo Bien, puede ser que sientas que la preabdominal se mueve de una manera muy sutil Eso es completamente normal y es lo que queremos Y lo que vamos a hacer es bastante sencillo Son dos notas nada más Un, dos, tres, y Son dos, tres, y Son dos, tres, y ¡Suscríbete al canal! ¡Jú, Jú! como la palabra en inglés y lo vamos a hacer en estacato ¡Jú, Jú, 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 Jú! pero es muy sencillo en voz de cabeza, voz ligera no lo vamos a hacer en voz pesada ¿por qué? bueno porque los malismas es muy necesario tener mucha flexibilidad y ligereza en el sonido una vez más ese es el ejercicio ¡Ready! ¡Ready! ¡Eh! 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 ¡Viva la señuelto! ¡Gracias! En este ejercicio quiero que si eres principiante y te da un poquito de trabajo que lo sustituyas por un leap trill si no puedes intentarlo con las vocales que te voy a dar a continuación vamos a hacer Z como si fuera un mosquito así va a ser el tempo que vamos a utilizar repetimos y vamos si, 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 e subimos si, 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 e, si, a, 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 a repetimos repetimos una vez más subimos más si, 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 e, si, a, 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 a Váhamos Z ZI 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 Váhamos más ZI 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 bajamos un poco más en este próximo ejercicio vamos a trabajar la vocal O y la vocal U y vamos a hacer 5 conteos pero vamos a intercalar entre O y U subimos bajamos y quiero hacerles una pregunta ¿les gusta esta clase? ¿les gustaría que la clase fuera un poco más difícil o más sencilla? déjamelo saber en los comentarios en este próximo ejercicio vamos a trabajar la velocidad la velocidad es un aspecto importante cuando queremos hacer melismas pero muchas veces nuestra laringe, nuestro mecanismo no está preparado para hacerlo con vocales bueno esto es una alternativa en este caso voy a utilizar este riff que se hizo viral esas son 5 notas muy sencillas vamos a producir una NG la NG se produce como la palabra sin la parte de atrás de la lengua se eleva y toca el paladar blando sin... a ver inténtalo bien, vamos a utilizar el sorbete pero lo vamos a utilizar como agente visual te lo vas a poner como si fuera un bigote y te vas a imaginar que todas las notas tienen que estar por encima del sorbete el sonido es muy ligero, no es pesado casi como el sonido de un perrito la otra cosita es que quieres que tu laringe no se salga de control si escuchan esos cambios abruptos los queremos eliminar como si te deslizaras por las notas esa es la meta pero por ahora haz la velocidad que tú puedas dos, tres, y e ego suyemos M, M, Ego Suy mas M, Ego Bajamos Bajamos un poquito más Para este ejercicio vamos a practicar la función vocal O sea que tu sonido se ha balanceado Pero también vamos a trabajar un poquito el estilo La primera parte del ejercicio la vas a hacer con el sorbete Si eres principiante te mantienes con el sorbete Si eres un estudiante más intermedio Entonces lo puedes remover Y hacer lo que yo voy a hacer Te muestro el ejercicio en cámara lenta Muy lento, una vez más Una vez más Si tienes que darle para atrás Y practicarlo varias veces Y aprenderte el riff Lo haces eso Y luego vamos a la práctica ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno mi gente, si quieres seguir aprendiendo más Mira el próximo video